El tercero de los calcaño invita a realizar los viajes menos pensados con entrevistas inauditas en los paisajes jamás soñados. El tercero de los calcaño invita a realizar los viajes menos pensados con entrevistas inauditas en los paisajes jamás soñados con entrevistas inauditas en los paisajes jamás soñados con entrevistas inauditas en los paisajes jamás soñados. Estamos indudablemente en un pueblito del lejano oeste. Hay un poco de viento que hace remolinos y entonces hay como unos cervellinos de polvo. Es el atardecer, cuando es el momento de los duelos. Ya aparecen de cada lado de la calle dos vaqueros. Unos bigotes, medio narigón, ojos achinados. Tienen esos sobretodos típicos de cualquier buen espagueti western. Del otro lado, claramente un norteamericano, barba, casi desaliñados. Y caminan, enfrentados, uno hacia el otro. ¿En qué momento se defundarán? Se arreglan los sombreros, ya prácticamente están a veinte pasos, se detienen. Y arrece a una terrible balacera que levanta un montón de polvo y no se puede ver absolutamente nada. Hasta que cuando se dispara un poco, para saber quién ha caído y quién ha quedado, están los dos de pie. Recargando los revólveres. Y mirando para el mismo lado, no se dispararon entre sí. Por lo tanto, trato de acercarme un poco. ¿Qué pasa acá? Ah, Tomáric, me dice uno. Pero, ¿qué es este duelo? Este es el duelo que importa, me dice el otro. Le presento a Viktor Zhanov, que fue un viceministro de salud de la Unión Soviética. Y el ruso, me dice, le presento a William Fege, director de los centros de detección y control de las enfermedades de Estados Unidos. Pero, ¿y qué acaban de hacer? Nada más ni nada menos, acabamos de matar a la muerte. ¿Cómo? Bueno, es decir, dice Viktor, mientras sigue disparando al piso a una cosa informe, que no se ve muy bien que es, William le dice, Víctor, ya está, no insistas, ya está, ya está. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Sí, sí, déjalo, déjalo. Pero, ¿qué acaban de hacer? Se arreglan los revólveres en la cartuchera, se miran, se abrazan, y dicen, hoy, en 1980, hemos vencido a la viruela, vamos a tomar un trago al bar para festejarlo. Y, entonces, yo, evidentemente, voy con ellos. ¿Cómo que termino la viruela? ¿Sí? Él fue el de la idea, dice William, señalando a Víctor. Bueno, en realidad es que el 12 de junio de 1958 insistí mucho, hice mucha campaña en la Organización Mundial de la Salud, dice Víctor Llano, para que la Organización Mundial de la Salud sacara una resolución para terminar con la viruela. Así que se votó por unanimidad la investigación de los medios apropiados para erradicar la viruela en el mundo entero. La adopción de las disposiciones adecuadas para fomentar la preparación de las cantidades necesarias de la vacuna antivariólica en laboratorios e institutos nacionales. Todo eso del 58 al 60. Formación de vacunadores, acopio de experiencias disponibles, estudios a medidas de prevención. Ah, bueno, impresionante. ¿Y la resolución salió? Sí, sí, no le digo que salió por unanimidad, por una decisión soviética. Lo que pasa es que yo no había visto cómo en los años 30, imagínese, era la época de Stalin, me dice Víctor Llano, nosotros habíamos logrado erradicar la viruela de la Unión Soviética, y yo me di cuenta que en la Unión Soviética había tantas repúblicas, tantos pueblos, tantas tribus, que si lo habíamos hecho en la Unión Soviética, ¿por qué no hacerlo en el mundo? Así que directamente insistí, 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 hasta que efectivamente salió la resolución. Y entonces ahí entra, en el ser a William, en efecto, dice William, a mí me tocó la planificación mundial. ¿Y cómo hizo? Bueno, había una decisión soviética, la planificación tenía que ser norteamericana. Y trabajamos muy bien juntos. Básicamente, se trata de instrumentar, de preparar. Hay toda una logística. Es una verdadera guerra, es un verdadero combate, el que libramos contra la viruela. Que empezó, gracias a Víctor, en 1958, y que recién termina hoy, con la muerte de la muerte, o con una de las caras de la muerte, en 1980. Porque fue una decisión de las Naciones Unidas, un órgano internacional, luego, la planificación fue global, que estuvo a mi cargo, dice William, y la instrumentación fue nacional, fue a través de los Estados Nacionales. La provisión de vacunas, bueno, la Unión Soviética, claro, como son rojos, dieron la vacuna gratuitamente. Estados Unidos las vendía, pero las vendía a un precio muy bajo. Con lo cual, gracias a la coordinación con todos los Estados Nacionales, provinciales y locales, pudimos vacunar a todos, y cuando digo todos, es todos. Es cierto, dice Víctor, por ejemplo, los musulmanes que peregrinaban a la Meca, no podían ir, si no se habían vacunado. Hasta el pastor de Iac, más lejano, en esas altísimas, alquiplanillas de Nepal, fue vacunado. Hasta las pastorcitas afganas, recibieron su vacuna. Hasta los pueblos originarios, más remotos, en las Amazonas, recibieron su vacuna. Y entonces, ¿y ahora? Ahora vamos a festejar, vamos al bar. Y efectivamente, cuando entramos al bar, hay un bullicio muy grande. En una mesa, Juan Manuel de Rosas, habla con Edward Jenner, felicitándolo por el descubrimiento de la vacuna, y Jenner felicitando a Rosas, porque le dio la vacuna a los indios, no como otros blancos harían, después de caseros, entregándoles mantas contagiadas con viruela. También hay números que se suceden en el escenario, constantemente. Hay pieles rojas, que después son reemplazados por un baile chino, que después es reemplazado por un tango, que después es reemplazado por un baile ancestral maya. Y yo, ¿qué pasa acá? ¿Qué es todo este jolgorio? Y me dice Víctor, son todas las víctimas de la viruela, a lo largo de los siglos, que han venido aquí a festejar. Porque hoy, es un día de victoria. Pero, ¿y entonces ustedes? Si, ustedes dos. Víctor Ganoff, la decisión, William Fede, la planificación, lo lograron, lo logramos. Lo logramos por una decisión política, por una instrumentación del Estado, lo logramos con campañas de concientización, lo logramos y lo logramos en todo el mundo. En 20 años, liquidamos una pandemia, que para el solo siglo XX, hubiera matado a 200 millones de personas. Y calculamos, que entre 300 y 400, o muchos más, no lo sabemos, millones de personas murieron a lo largo de la historia. Evidentemente, si uno, echa un vistazo por la ventana de Salún, del bar, de este pueblito, ve una multitud impresionante, de todas las edades, de todos los tiempos, hay romanos, juntos con árabes, junto con vietnamitas, junto con etnias, que uno ni siquiera supone que podían existir. Y están todos contentos, abrazándose, el sacrificio no ha sido en vano. ¿Y qué opinan de la actual situación, entonces? ¿Qué opinan ustedes? Y, es complejo, yo no sé si hubiéramos podido erradicar la virbuera en las actuales circunstancias. Acá todo lo decía el mercado. La vacuna más barata es la AstraZeneca, que está a 4 dólares, pero sube a 20 si usted la tiene que llevar en medio de Uganda. La Sinopharm a 20 dólares, la Moderna a 21, la Pfizer a 20, la CanSino a 27, la Sputnik a 10 dólares. Entonces, esto lo está resuelviendo el mercado, y por eso lo resuelve mal. Por eso hay que apelar a medidas de otras épocas, como las cuarentenas. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Además, subraya Víctor Llanov, no se entiende. El Reino Unido de Boris Johnson vacuna con AstraZeneca, pero no es aceptada en Estados Unidos. Rusia produce el Sputnik V, que no es aceptada por la Unión Europea. El Chile de Sebastián Piñeida fue aplaudido cuando compró la Sinovac, pero no funcionó y no sufre críticas por pedir eso. Hay una sobredeterminación política de la vacuna, cuando en realidad sabemos, ahí agrega William Fege, que toda vacuna es política. Entra al bar Anthony Fauci a ver a su predecesor. Fauci le dice, efectivamente, yo que estoy ahora en el centro de control de enfermedad de Estados Unidos, puedo garantizarles que en esta época, en este momento, jamás se hubiera podido erradicar la viruela, no sólo por las antivacunas, no sólo por la desorganización de los estados, no sólo porque la OMS está prácticamente comprada por Microsoft, que es el mayor aportante del presupuesto, sino porque hemos dejado todo el librado en manos del mercado. Y concluye el ruso, el mercado, un excelente sirviente, pero un pésimo armo. Muchas gracias. Gracias.